Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podemos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es tu lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, un día de lo que hay Allí mismo estoy trabajando Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal, un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para los dos Para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal, un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! Mi Samantha tiene pequeños problemas Para la parte grave de su voz Ella tiene que aprender la respiración Para que tenga esa fuerza Para los graves inclusive Aarón es completamente enérgico Juguetón ¿Ah, sí? Juguetón Con la carita de tranquilo de tren Sí, no, sí, no Sí, sí, juguetón Claro, a la hora de cantar Es todo un profesional Porque se pone en su papel Sí, sí Cosa que agradezco a Aarón De verdad Y Katherine Pues es la timidez andando Sin embargo, Katherine Te doy las gracias ¿Cómo es que se hace? Saca, saca ¿Cómo se saca la... Eso Pero con fuerza Totalmente Pero con fuerza Por supuesto Afuera Muy bien Me sorprendiste, Katherine Me sorprendiste Has hecho muy bien Los tres lo han cantado Muy, pero muy bien Complicado Porque quedan dos Fuera de la competencia Mucha suerte Pequeñitos Que le vaya súper bien Acá no acaba la cosa No, no, no Hay que seguir cantando Hay que seguir cantando Las puertas se van a abrir Muchísimo más Créanme Además son... ¿Cuántos años tienes? Tienes que seguir Diez añitos Tú por acá Tú tienes como treinta Tienes el loco, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Doce Doce ¿Y por allá? Catorce Catorce Años Ay, Dios Cómo se sufre Pero se goza ¿Y ustedes con quién se quedan? Ay, qué difícil Guau Esto está como que bien dividido Creo que no le hemos ayudado en nada Eva Creo que no te hemos ayudado en nada Te hemos ayudado pero a confundirte Esto está peor que los grandes La peor Te lo juro que sí Terrible, terrible Bien Ya tengo una decisión Mil gracias a los tres Por hacer lo que les pido Por, o sea, por seguir mis sugerencias ¿No? Porque al final son ustedes los que Los que deciden el final de sus voces Me voy a quedar esta vez Con la voz De Me quedo con Aarón Me quedo con Aarón